Piensen en esto. Dentro de un rato, esta misma noche, voy a hacer el video que prometí, contestando todos los comentarios de ustedes que han recopilado, que han hecho en el video que hice sobre el último debate presidencial de los Estados Unidos. Pero, antes de hacerlo, voy a subir este video y me voy a esperar un poco a ver que algunos lo escuchen, lo vean, para que quede bien claro. Bueno, que el hecho de que yo esté viendo a Donald Trump como la única opción que tenemos para salvarnos, no significa que yo lo apoye. Tampoco significa que me simpatice o que yo simpatice con su causa. Mucho menos significa que yo apoye sus postulados, sus ideas, sus declaraciones, su persona misma, como personaje. Para mí, ambos, Hillary Clinton y Donald Trump, son lo peor que le pudo haber pasado no solo a los Estados Unidos, sino a la humanidad entera. Pero hay que ser prácticos y a veces hay que ser también pragmáticos. Yo, si fuera ciudadano estadounidense, no votaría por Donald Trump. El año pasado yo no voté por Justin Trudeau en Canadá, pero mi voto se fue dirigido a desviar los votos de Stephen Harper y continuar el crecimiento de un movimiento político que beneficie a Canadá como un país que necesita el multipartidismo. Aunque sé que la democracia no existe. Tengo mis pies bien plantados en la realidad y tampoco soy un soñador como para creer que todo va a cambiar de un año a otro o de una década a la siguiente. Entonces, si yo fuera ciudadano estadounidense, votaría por Yelstein. Sí votaría. Porque mis propuestas firmes de que la democracia no existe y de que la gente no debe votar, yo las hago con respecto a naciones, a países como México. En donde, en realidad, la influencia que pueda tener un país como tal, como México, en el plano mundial, en el ajedrez geopolítico global, no es muy grande, no afecta. Y el tomar postulados de esa manera, sí podría beneficiar a la nación mexicana. En el caso de Estados Unidos, no. Y yo les recomiendo que escuchen los últimos, de hecho cualquiera, pero vamos a ver las últimas declaraciones, las últimas entrevistas que se le han hecho a Yelstein. Y que se den cuenta cómo ella es uno de esos muy, ambos, maravillosos y desafortunadas utopías que existen. Porque como presidente de los Estados Unidos, como presidenta, sería formidable. De veras, escúchenla. Para empezar, su manera de expresarse es del más alto nivel cultural. La manera en la que expresa sus ideas, la manera en la que estructura sus oraciones, la manera en la que, sin necesidad de teleprompters, organiza sus ideas durante su discurso, son verdaderamente de un nivel muy, muy alto. Recordemos que ella es doctor, doctora. Y yo se los recomiendo mucho. Porque si yo les estoy pidiendo que voten por Donald Trump, es porque mi idea, mi comentario, mi propuesta, mi recomendación, va dirigida a todos aquellos ciudadanos estadounidenses de habla hispana que no creen en lo absoluto en el multipartidismo. Que no creen en el beneficio de votar por un tercer partido. mi propuesta está dirigida a aquellos que están aferrados a votar por Hillary Clinton. Únicamente porque Donald Trump de manera muy estúpida, pero totalmente preconcebida, preparada, empezó a remeter, a atacar, a humillar a los hispanos, a los musulmanes, a las minorías. Cuando en realidad el verdadero peligro por cualquier lado que se le vea es Hillary Clinton. Entonces, todos aquellos que por ningún motivo piensan votar por Jill Stein porque ni siquiera saben quién es y no porque sea su culpa, sino porque el mainstream media y el sistema de control se han dedicado sistemáticamente a borrar su nombre de los medios masivos. Y muchos de ustedes siguen totalmente desacostumbrados a investigar más allá de lo que en realidad deberían. Entonces, si en sus mentes como ciudadanos estadounidenses únicamente está Hillary Clinton o Donald Trump, hagan a un lado su pseudo nacionalismo, su pseudo orgullo hispano. Olvídense de lo que Donald Trump ha dicho. Y si realmente no están dispuestos a dar su voto por Jill Stein, entonces háganlo por Donald Trump. Donald Trump es un hijo de puta, es un desgraciado, un déspota, un demagogo, un ignorante, inculto, megalómano, narcisista, cerdo, bastardo, enfermo mental, psicópata, pervertido, maniático sexual. pero es la menos peor opción que tiene la humanidad en este momento. Y los Estados Unidos no cabe duda que también y principalmente es la menos peor opción que tiene. A Donald Trump se le ha notado que está bajando su nivel de narcisismo en su campaña electoral y está poniendo más los pies en la tierra en estas últimas semanas. Posiblemente en su presidencia con todo su gabinete se dedicaría un poco más a ser más inteligente. ¿Por qué no? Ha sucedido en el pasado con el mismísimo Ronald Reagan que está considerado una de las mejores presidencias que ha habido en la segunda mitad del siglo XX o que hubo en la segunda mitad del siglo XX. Era un actor. Era presidente del sindicato de actores de Hollywood. O sea, y se convirtió en presidente. Entonces, aunque la democracia y aunque la política son una farsa, no podemos negar que estamos envueltos en ella. Y sí, es muy honorable darle la espalda, es lo que yo hago, pero si ustedes son de los que no quieren darle la espalda y aún creen en la democracia, piensen en verdad por quién están votando. Porque además en estas últimas tres semanas que faltan para las elecciones puede suceder cualquier cosa, incluyendo la mismísima suspensión de estas. Por cualquier cosa, una tormenta solar, un ataque electromagnético, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, un mega-ciberataque como el que acaba de suceder hoy, que destruyera por completo la funcionalidad del sistema electoral estadounidense, etcétera. Entonces, yo se los he dicho durante todo este año en este canal la conspiración de la verdad, se los he dicho, 2016 es uno de los peores y más difíciles años que la humanidad moderna ha vivido. Y las pruebas ahí están. Les agradezco muchísimo su apoyo a este canal a través de Paypal. Por favor, considerenlo aquellos que todavía ni siquiera tienen intención de pensar el beneficio que esto puede llevar a ustedes a través del mejoramiento de este canal y háganlo. Un dólar con 25 centavos al mes no es nada. Nada. Incluso aquellos que por ahí me dicen que no pueden porque tienen muchos gastos y que prometen hacerlo muy pronto. Por favor, eso ofende. Mejor digan abiertamente que no tienen pensado hacerlo. Eso es más honesto y no ofende. Piensen en ello. abiertamente.